Uno de los problemas que tiene nuestra ciudad, que fue lo que venimos a exponer, es que tenemos el 80% de nuestra costa, de nuestra ribera, ya sea ocupada por propiedad privada o intrusada en algunos de los casos, o en otros, digamos como la costanera nueva, que es una nueva obra, pero que impide tener el contacto con el río. Entonces estas cosas hacen que nosotros no tengamos un buen aprovechamiento de los vecinos y la vivencia con el río, de estar más cerca. Ahora, ¿se realizan previamente estudios de impacto ambiental antes de autorizarse la habilitación de emprendimientos inmobiliarios o construcciones en la zona aledaña al río Paraná, impidiendo de alguna manera el acceso y goce de este vía natural por parte de todos los vecinos? Mire, eso es relativo, porque por ejemplo, lo que sería la zona de la Portland, hoy tenemos 700 metros de alambrado que impiden de que nosotros podamos disfrutar del río. La fábrica de cemento cerró, un privado se queda con eso, y así de manera muy autoritaria no deja a los vecinos de la ciudad de Paraná, ese contacto con el río hace que nosotros lo perdamos cuando anteriormente lo teníamos. Entonces, estas son las cosas que por ahí muchas veces no se hacen estudios de impacto ambiental para habilitar obras o grandes inversiones. En este caso, una inversión que tiene que ver con un barrio privado, con un puerto propio, y bueno, y todo eso hace de que nosotros nos vayamos quedando sin ese recurso tan rico que es el río, que podamos tener contacto con él. Lo mismo ha sucedido en lo que era el viejo bañario de los arenales, hoy con un emprendimiento privado, con grandes inversiones, con atracadero para cada uno de los que viven en el lugar para que puedan estacionar sus barcos, su lancha. Entonces, los vecinos nos vamos privando del uso del río. ¿Qué le propuso usted a los concejales? Lo que propusimos que ante este gran problema que tenemos nosotros en la ciudad de Paraná, que tenemos poco acceso al río, que miremos al oeste de la ciudad, y el oeste de la ciudad brinda una costa muy amplia, hasta la zona casi, te podría decir, de la jaula, más de 10 kilómetros de bajada grande hacia el sur, que podríamos aprovechar y podría incorporarse de alguna manera al circuito que la ciudad tiene.